de la crisis que vive. Hoy me acompaña Irineo Molina Espinosa, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso. Y bueno Irineo, ¿cómo estuvo este? Buenos días. ¿Qué tal Santiago? Muy buenos días a ti y a todo tu público auditorio. En efecto, desde que apareció este problema del despido injustificado a muchos trabajadores del Servicio de Salud en el Congreso, en la Junta de Coordinación Política, a la cual tengo el honor de representar a la fracción parlamentaria de Morena, junto con otros coordinadores, dialogábamos la importancia de que el Secretario de Salud compareciera y explicara qué es lo que está pasando. Porque escuchamos muchas voces, hemos escuchado sus pronunciamientos, también el del gobernador, pero como poder, como Congreso del Estado, era importante también que el Secretario compareciera y explicara por qué tomó ese tipo de decisión. Nosotros en lo que estamos en contra es que el sistema de salud ha sufrido mucho en Oaxaca. Independiente al retraso de infraestructura, el año pasado fueron medicamentos que no hubo en muchos hospitales y centros de salud y ahora un poco más complicado porque pues se quedan sin empleo aquellos que verdaderamente trabajan y son los que dan resultados y son los que dan la cara para que pues el servicio de salud se preste de manera oportuna o hasta donde se pueda, de manera eficiente en cada uno de los hospitales de Oaxaca. Ayer este exhorto, ese punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, que significa que todos los diputados lo aprobaron y sale de urgente y obvia resolución, que significa que la Junta determinaría en la siguiente semana qué día va a comparecer el Secretario y explicar a esta legislatura, a los 42 diputados, el problema por el cual cruza el sistema de salud en Oaxaca. Entonces todavía falta por definir la fecha. Pues falta por definir la fecha, no tiene que pasar de la siguiente semana. Urge, es urgente porque en lo particular que me toca recorrer mis días que estoy aquí en la cuenca de Papalopo, muchas clínicas, hospitales, pues me doy cuenta de la verdadera problemática. Hemos estado siempre del lado del sistema de salud, de los trabajadores. Hemos insistido, a mí me tocó en lo particular con la comparecencia del gobernador cuando presentó su primer informe de actividades, recordarle sus compromisos de terminar hospitales que hasta el momento, pasando un año, no ha hecho nada por tratar de ponerlos en operación. Y no vamos a dejar solos a los trabajadores, estamos de su lado y vamos a hacer todo el esfuerzo posible que desde el Congreso revertir esa decisión. Bueno, entonces habrá que estar atentos de la comparecencia, pero ayer por lo pronto, por unanimidad, está la solicitud, ¿no? Exactamente. No, no es una solicitud, porque nosotros como Congreso tenemos la facultad de llamarlo. Es solamente definir la fecha y decirle que comparezca en el Congreso. ¿Y se va a poner buena esa comparecencia? Claro que sí, porque pues tiene que explicar. Menciona el tema de aviadores, o sea, los que yo veo en las calles manifestándose no son aviadores, son trabajadores. Entonces, hemos visto circular videos que están prestando su servicio aún sin contrato. O sea, son gente que trabaja, que da resultados y merece que se le devuelvan todos los derechos conseguidos. ¿Qué es lo que piensa Morena que está pasando ahí? Pues, Oaxaca vive una crisis económica muy fuerte. Producto de los malos gobiernos, no es toda la culpa de este gobierno. El gobierno de Camino Cuevo, Luis Ruiz, han sido los culpables de que hoy en el sistema de salud y muchos otros sectores se encuentren en ese gran problema de crisis. Pero también esta administración no ha hecho nada por revertirlo. Ya pasó un año y no vamos a dejar de cuestionar y no vemos resultados. No vemos ni la mínima intención de querer hacer bien las cosas. Hoy ya el gobierno se metió al proceso electoral. Vemos que salen secretarios, que se van a campaña, entran otros. No le vemos seriedad a las cosas. Al final de cuentas, el gobierno tiene que estar presente cada uno, cada día, haciendo sus actividades. El ser gobernante es una de las cosas buenas que te puede dar la gente al darte su confianza. Y perder tiempo en campaña, perder tiempo descuidando sectores tan importantes como la salud, pues hace que las cosas terminen mal. Entonces, yo soy convencido de que gran parte de culpa también la tiene ese gobierno por no tener la seriedad y el compromiso de hacer bien las cosas. Pero desde el Congreso haremos todo lo posible por tratar de medio componer lo que se pueda. ¿Qué queda en este segundo año legislativo? En este segundo año, pues estamos trabajando, como bien lo sabe la gente, ya terminamos. Es una legislatura solamente de dos años. Estamos tratando de que todos nuestros esfuerzos, tratarlos de que en el reglamento, en la ley orgánica del Poder Legislativo, modificarlas. Es uno de nuestros compromisos de todos los diputados. Hacer más ciudadano al Congreso. La participación ciudadana es importante para nosotros. Acabo de presentar una iniciativa, Santiago. Hoy el ciudadano puede presentar una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado. Pero ahí queda. Se turnan a comisiones y son las comisiones las que hacen el trabajo legislativo. Nosotros lo que queremos es que el ciudadano comparezca ante la comisión, explique su iniciativa de ley, debata con los diputados integrantes de la comisión y poder agilizar la aprobación de todas aquellas iniciativas que se han presentado por los ciudadanos. Y en ese sentido, pues los 42 diputados estamos trabajando para poder modificar esas leyes y pues hacer de este Congreso un poco más productivo. Bueno, y en el tema político, ¿cómo va Morena? Morena, bien. Pues definiendo lo más importante que son las candidaturas. Yo creo que en esta semana se realiza la encuesta para definir quiénes van a ser los coordinadores y posiblemente candidatos a diputados federales. Estamos en el proceso interno también de la precampaña. Muchos nos registramos a aspirar a un cargo de elección popular. Para mí los procesos de elección es algo muy respetable porque funcionario público o no cualquiera, ¿no? Es algo de mucho respeto, es algo por lo cual los ciudadanos nos quejamos mucho. Hemos tenido muy malos gobernantes. Entonces, cada elección la gente pues tiene más, es más objetiva en analizar qué es lo que pasa en los procesos electorales. Para mí es un proceso de mucho respeto. Yo creo que los resultados son los que avalan a quienes pudieran o quienes son los que deben conseguir esos grandes espacios. Y a partir de eso, pues la gente tomará la mejor de las decisiones, ¿no? El proceso interno en Morena está, va a haber una encuesta para definir quiénes son estas personas, quiénes van a ser las 10 hombres y mujeres que sean representantes de los 10 distritos electorales. Y en esos días se va a dar y pues estamos esperando... ¿Tú estás participando para la Diputación Federal? Sí, yo me inscribí a ser aspirante a candidato a diputado federal. Cumplí con los requisitos del partido. En tiempo y forma me registré y pues esperando que la gente pues tome la decisión en esta encuesta. ¿A pesar de que le toque al PES? A pesar de que le toque al PES, al final de cuentas es tema de administrativo, ¿no? Recordemos que cuando se anunció esta coalición, Morena decía que se quedaba con el 50% de las candidaturas tanto en el Senado, diputaciones federales, locales y municipios. Y el 50% restante se dividiría entre el PT y el PES, 25%. En el tema federal, los tres partidos deciden que sea una encuesta quien determine quién va a ser el candidato, aunque sea Morena, aunque sea PT, aunque sea PES. ¿No? Entonces, cada partido tendría que hacer sus propuestas, de quiénes son sus propuestas para ese cargo, y la encuesta determinaría quién es el más idóneo. ¿Eso mismo va a ocurrir en los otros cargos? Yo tengo seguro que sí, principalmente en las diputaciones locales y en los municipios más importantes. Porque decir que van a ser encuestas en municipios pequeños es algo muy complejo, muy difícil, ya no hay tiempo. Pero en las diputaciones federales, las diputaciones locales y algunos municipios importantes sí va a haber encuestas. Es decir, en Tuxtepec podríamos ver que hay encuestas tanto para lo local como para lo municipal y para lo federal. Para lo federal, lo municipal y lo local, sí. Yo creo que Tuxtepec lo amerita. Es una ciudad muy importante con muchos ciudadanos, muchos habitantes. Al final de cuentas, las elecciones no se ganan de manera tan sencilla y estas elecciones prácticamente no van a ser así. Yo tengo la certeza de que Andrés Manuel es alguien muy querido en Oaxaca, alguien muy conocido y él ya tiene su simpatía ganada por sí mismo. Entonces, quienes estamos abajo o quienes aspiramos a estar en los otros espacios también tenemos que tener un trabajo propio. Entonces, para eso sirve la encuesta, para medir el trabajo propio de cada aspirante. Muy bien. Pero vamos a estar atentos, señor Ineo, a la definición de Morena, que lo hemos hecho aquí muchas veces, pareciera que en Tuxtepec se le complica con el PT, específicamente con el PT, por la fuerza que trae el Partido del Trabajo. Pero vamos a ver qué pasa. Sí, al final de cuentas, el PT tiene un trabajo porque gobierna este municipio, pero es una sola persona. Son muchos cargos. Entonces, ahí se va a medir de manera individual a todos los que aspiran. Muy bien. Pues vamos a estar atentos, señor Ineo, a la definición de las gracias. Gracias a ti y a todo el público. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Gracias a ti y a todo el público.